Hola, bienvenidos a Leyendo Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de cómo tal vez Haruki Murakami se inspiró en una canción de Ricardo Arjona. En el año 2014 saldría a la venta la recopilación de cuentos de Haruki Murakami llamada Hombres y Mujeres. El nombre lo tomaría del libro homónimo del escritor estadounidense Ernest Hemingway, uno de los favoritos de Murakami. Como se lo imaginarán, todos los relatos de este libro buscarán explorar las relaciones entre hombres y mujeres, desde una perspectiva masculina, una vista llena de soledad y problemas para mostrar sus necesidades afectivas. La gran mayoría de estos relatos serían publicados originalmente entre el año 2013 y 2014 en la revista Bungeng Shunju, uno de ellos en la revista Monkey y otro más es original para la publicación de este libro a nivel internacional. Cabe destacar que este libro en idioma español contiene también el cuento Sam's Enamorado, el cual fue publicado posteriormente de la publicación original del libro en japonés. Y bueno, los 7 relatos que se encuentran en este libro son Dry My Car. El título de este relato se inspira en la famosa canción del Cuarteto de Liverpool y nos va a contar la historia de Kafuku. Él es un actor de edad ya avanzada que ha perdido su licencia de conducir y se ve la necesidad de contratar a una chofer. La relación entre empleador y empleada sirve como una especie de terapia para nuestro protagonista y al final va a tener una revelación enorme sobre su ahora extinto matrimonio, Yesterday. Continuando con las referencias a los Beatles, Murakami nos presenta la historia de un hombre recordando su juventud, donde tenía a un amigo que tenía acento de Kansai a pesar de que este era nativo de Tokio. Su recuerdo se vuelve más vivido en el momento que rememora cuando su amigo le propuso tener una cita con su novia, lo cual implicaba un gran dilema moral para nuestro protagonista. Un órgano independiente Tanimura es un señor que acostumbra ir a un club de golf y jugar con su amigo el Dr. Tokai, un hombre de 50 años que nunca en su vida ha tenido una relación seria. El Dr. pasa de una relación a otra y siempre con mujeres en una relación o incluso casadas. En su relación actual, Tanimura ve un caso de estudio, ya que al parecer por primera vez en su vida su amigo está desarrollando sentimientos por una mujer. Sherezada Inspirado en uno de los clásicos de la literatura universal como lo puede ser Las Mil y Una Noche, Murakami nos muestra su versión de la princesa Sherezada contándole cuentos a un poderoso sultán para alargar su vida. Solo que en esta ocasión se va a tratar de una enfermera contándole historias a uno de los pacientes internados en el hospital donde trabaja. Kino La más sencilla de todas las historias, un hombre frecuenta un bar de jazz y ve todos los días a una mujer hermosa que siempre está acompañada de alguien. Un día ella va sola y ve su oportunidad para conocerla. Simplemente es Murakami siendo Murakami, Samsa enamorado. Nuevamente tenemos un préstamo de la literatura universal y en esta ocasión se va a tratar de la metamorfosis de Franz Kafka, otro de los favoritos de Murakami. Aquí tendremos que un día Gregorio Samsa se despierta y descubre que es un hombre. Baja a la cocina y se va a encontrar con una mujer y esta mujer lo va a hacer dudar de todo lo que existe a su alrededor. Hombres sin mujeres. Nuestro protagonista recibe una llamada en la madrugada donde se le informa que M, una mujer que alguna vez fue su amante, se ha suicidado. De ahí él va a reflexionar sobre la vida, las relaciones humanas y la soledad. Sin duda alguna estos son los mejores textos redactados por el eterno candidato al premio Nobel, ya que de manera sutil y amena desarrolla los temas de la colección. Murakami muestra su maestría aquí hablando de la soledad, ya que habla del tema en escenarios concurridos entre cientos de personas o incluso entre los brazos de una mujer. Reacciones típicas de una sociedad marcada por la masculinidad tóxica, donde los hombres siempre tienen que ser estoicos e insensibles. Cuando leí por primera vez este libro, mi relato favorito fue Yesterday, ya que me gustan bastante las historias melancólicas con un poquito de nostalgia, que pintan con alegría hasta el suceso más triste del pasado. Actualmente me inclinaría más por hombres y mujeres, ya que su manera de hablar sobre el sentido de la vida y por qué continuar, dan pie a una reflexión más madura sobre estos temas que son muy importantes. Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Tusques. Y si vives en la Ciudad de México, lo puedes tomar prestado tanto de la Biblioteca Vasconcelos como de la Biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México. Eso ha sido todo por hoy, esperamos tus comentarios, ya leíste estos relatos, te gustaron, no te gustaron, tú cuéntanos. E igual esperamos tus recomendaciones de libros. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido y comparte con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla o abajo en la caja de descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. Matane.